Sin lugar a dudas este evento es el más importante de América Latina porque reunir 5 mil convencionistas donde se interactúa, se intercambian las buenas prácticas desde investigadores, expertos, técnicos, se hace dos concursos de tapping, le llaman, es la instalación de la toma domiciliaria, que viene gente inclusive de Estados Unidos y también de Metering, de poner, instalar un micromedidor. Pero aquí lo relevante es de estas visitas técnicas, como bien lo comenta el presidente, a las plantas de tratamiento norte y sur. En la planta sur, como es de su conocimiento, existe una balsa de infiltración que existen tan solo dos en el país, una en Salud y Río Colorado y esta con la que contamos aquí en Chihuahua, que afortunadamente ha levantado muy buenas expectativas porque es una obra de sustentabilidad ambiental. Y esta obra la hizo la Junta Central, un convenio de colaboración con el Instituto de Ingeniería y Alumnam. Debo decir que es la segunda en el país, pero es la primera que se hace de manera metodológica. Debo decir que es la segunda en el país, pero es la segunda en el país.